Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, vean Hoy vamos a jugar un juego El último que se vaya de el carro se va a ganar mil dólares Entonces todos, para que no, vean, vean Todos deben de acabarse esta agua Deben de acabarse todas sus botellas de agua Y acaben, después que todos acaben Ok, y algo más importante, quítense sus suéteres Ok, listo, toma tu suéter Mi suéter Ok, porque no quiero que estén sudando Y yo no quiero que la camioneta huela a sudor Entren, ¿por qué no entran? Pero vean, vamos a andar haciendo retos Y si pierden un reto, se salen Oh, y antes chicos, vayan al baño Después que todos vayan al baño Muy bien, todos querían ir al baño, eso es lo bueno Ok Esta vez no deben de traerse nada porque yo les voy a traer las cosas Ok Oigan chicos, hay que decir unas estrategias A ver, ¿y qué vamos a hacer para que ganemos esto? Pues yo diré que me vaya a dormir Sí, Abraham, yo creo que también Creo que me voy a dormir Yo me lo voy a pasar en el TikTok Yo no sé Obedecer Tratar de no perder los retos Yo no sé, algo que... Es que no sé qué hacer Una hora después Bueno amigos, pues Acaba de pasar una hora, pero no han desayunado Son las 7 de la mañana Pobrecitos Estuvieron aquí desde las 6 de la mañana Pobrecitos Entonces, ya sé Vamos a hacerles un reto de desayuno Vean chicos, aquí tenemos unos takis Y cada uno lleva 20 takis Vamos a echar valentina de lava negra Tajín Para que le echamos de dulcecito, un poquito de miguelito Y limón Y un poquito de sal Ay no, 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 mucha sal Bueno amigos, hemos terminado con todos los platos de 20 takis Y sus dos desayunos Entonces vamos a dárselos Chicos Vean Hola Hola, vean Les traje su desayuno Pero vean Antes les quiero ofrecer algo 100 dólares A la persona que ya se quiera salir Y ya O sea, solo 100 dólares Asegurados O sea, se van de... Ya no quieren jugar Pero se llevan 100 dólares No, yo me quedo Yo me quedo El dinero no lo es todo O sea, si es verdad Abraham El dinero no es todo Bueno, nadie Ok Entonces vamos a continuar Vean Les traje a todos Una Un plato con takis Si Y cada uno tiene 20 takis Y nomás tienen 2 minutos Para comerse este plato Y si no sacaban el platillo Desafortunadamente se salen del carro Entonces si no Si no son fan del picante Les Sugiesto que se salgan del carro Y se lleven sus 100 dólares Ah, yo amo el picante Bueno Supone que todos aman el picante Pues empiece Yo soy un pro Mira, agarro de a 5 Terminé Y solo en como en 5 segundos Ay, voy a tratar ¡Pican! Ay, no, pican Pero bueno, terminé Mi estrategia es comer lento Pero Sabrina Si se acaba el tiempo Pierdes el reto ¡Ah! ¡Am, nam, 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 nam! Jordi, yo soy un mejor pro que tú Porque mira Yo agarro de a 7 7 14 Y 6 Esa fue una mala estrategia No me encantó Te vayas a ahogar ¡No, mentira! Si fue una buena estrategia Pero bueno Los dos somos pros ¿Te refieres que todos somos pros? Ah, sí Terminé 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 No estuvo fácil Pero terminé Agustín Jorge Quedan 20 segundos ¡Ah! Terminé Jorge Te quedan 5 segundos ¡Ah! ¡No, no, no! Ya, ya cabe ¡Wow! Son bien rápidos Entreguenme sus platos De que los voy a ir a lavar Ok Todos se van a quedar aquí Ok Bueno amigos Acaban de rechazar Los 100 dólares Creo que ellos van por los 1000 Pero ya sé Ya sé Cómo vamos a hacer a personas Sacar Irse de ahí Voy a poner Unos pedos Bombas de pedos O sea Bolsas que están llenas de pedos Entonces nos vemos ¡Chicos! ¿Qué pasa? No nos digas que es otro reto feo No, no, no Sí, bueno No es un No es tan reto Pero sí Antes les quiero decir algo ¿Apestan los pedos? ¡Ay Miguel Ángel! No empieces ¿Cómo no van a apestar? Sí apestan ¡Huelen bien feo! Ah, pues Les aseguro 200 dólares Que se quiera salir Porque voy a explotar Bombas ¡No! Yo me voy Yo me voy ¡Ay no! Yo soy alérgico A los pedos Bueno Huelen bien feo Me hacen vomitar Bueno amigos Hicimos a alguien que se salga Abraham Toma tus 200 Por lo menos tengo dinero El dinero no lo es todo De todos modos Entonces vamos a la tiendita A comprar cosas con mis 200 ¡Sí! 200 dólares Tengo 200 dólares Tengo 200 dólares ¡Sí! A comprar Bueno amigos Quedan 9 participantes Y este ¡Primo! Primo ¿Puedo? ¿Puedo estar en su reto? Ay no, 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 no Carritos Nadie te va a invitar a jugar ¡Ándale primo! Por favor Está bien Ven a jugar Pero si te vas Pierdes ¡Ay! ¿Por qué huele a pedos? No Yo mejor me voy Ya no quiero jugar con ustedes ¿Quién se echó un pedo? No ¡Ven a jugar caritos! ¡Ven! No, 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 no Huele bien feo No Además dejan las ventanas cerradas Miedoso Bueno Lo bueno es que se fue Ok Amigos Es que ya Alguien no está eliminado ¿Qué sabrán? Pues Se fue a la tienda caminando Porque todos están en mi carro Entonces Están ahí trepados Pero bueno Vamos ahora Ya sé Chicos ¿Se acuerdan de que hace año? Hace un año Siempre ha sido Vídeos de picante De todo eso O de cositas Para comer Pero solo eran Papeles falsos Imaginarios Pues vean Esto no es picante Pero es algo asqueroso El bimbus De jelly bean Sí Y se lo vamos a dar A mis amigos Pero vean Vamos a Girar unos dados Y si les toca Un número par Están vivos O sea Tienen suerte Porque no deben De probar una gomita Dos gomitas Se van a comer Pero Si les toca Un número impar Pues se debe De comer Esas dos gomitas Vamos Chicos Vean lo que traje 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 dados Y gomitas asquerosas Si giran los dados Y les toca Un número par No deben de comerse una Pero si les toca Un número impar Pues se la deben de comer Entonces ¿Por qué Tú no empiezas Jordi? Sí Me tocó Diez Seis ¿Qué me toca? Me tocó Ocho Me tocó Cinco A ver ¿Qué me tocó A mí? No Siete Sí Sí Me tocó Cuatro Y Tres Bueno amigos Entonces Le tocó A Van Hurro Pepa Y A Peppa Y a Brandon Y Agustín y Jorge Me tocó Cinco No Yo voy a hacerlo Estoy bien competitivo Les dije Saqué un dos Bueno pues Cuatro Agustín Entonces Jordi Empieza Digo Jordi Digo Van Hurro ¿Por qué no empieza? Debo Escoger Ay no Van Hurro Que tramposa Agarraste de la pasta De dientes Y arándanos Sí pero dijo De las que Quieramos Entonces No es mi culpa Bueno supone Que eso cuenta Ok Peppa Me tocó Pasta de dientes Y arándanos Pero también Agarré de las dos Ay no Agarraron Todas las buenas Ay no No Perdí El reto Brandon Te doy Una segunda oportunidad Si te acabas Todo el dulce Te dejo Pasar Ok Me tocó Durazno Oh Durazno Es el bueno Ay me tocó Bicho apestoso Pero No 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 voy a hacerlo Ay Me lo acabé Muy bien Puedes estar todavía En el carro Bueno amigos Ahora es mi turno Me tocó Pastel de cumpleaños En vez de agua sucia En vez de agua sucia A ver otra Esta es de crispetas De mantequilla O huevo podrido O huevo podrido Ese si esta potente No No puedo Me lo acabé Bueno Y quieren 300 dolares Yo quiero 300 dolares No 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 Yo ya no puedo Con estos retos Bastante feos Ay no Solo nos das Los peores retos No es mi culpa Ya se Es que Ya bueno Pues Me llevo los 300 Ya estoy eliminado Ay Porque debe de poner Retos feos Alguien mas Esta eliminado Chicos Entonces pues Solo hay 8 personas Entonces Este Lo que vamos a hacer Es Ok Bueno amigos Estamos en el cuarto reto Y lo que vamos a hacer Ahorita Es Este No se Déjenme lo adivino Este debe de ser Uno de los peores retos Se deben de subir A esta maleta Y si se cae de la maleta Esta descalificado Y sin dinero Ok Como mas o menos así Vean Yo soy bien bueno Yo ni me caigo Directado por Miguel Angel Así Ok Entonces este es el peor Ok Y deben de estar 10 segundos Si están 10 segundos Pues Ganan Si pueden estar ahí 10 segundos Pero si pueden estar menos de 10 segundos Pues pierden Oye Miguel Angel Y si haces la oferta primero Ok 400 dólares El que se quiera salir Mmm Yo digo que eso es poco O sea si es mucho Pero Creo que quiero más Para que me compre una Lamborghini No es cierto Ponte las pilas Jordi Ponte las pilas Ponte las pilas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Lo hice Te caíste Te caíste Bueno amigos Pues hay dos eliminados Ya se quedan sin dinero Pues Esos eliminados Son Nada más y nada menos Que Van Jurro Y Jorge Ay no Hubiera aceptado Esos 400 dólares Pues bueno Ya se quedaron Sin 400 Bueno 500 dólares Al que se quiera salir Del carro Orita mismo Pues Nadie aceptó Los 500 dólares Bueno Más tarde nos vemos Amigos Este es el peor reto De todos Traigo Una ruleta Y si dice Salvado Se quedan Pero si Dice Eliminado Se Deben de salir Chicos Este es el peor Reto Una Ruleta No Si les toca Eliminado Se salen Pero Si les queda salvado Se Se quedan Ok Jordi te queda Uh Mimi Estás eliminada Sabrina Eliminada Wow Peppa Está salvada Stephanie Salvada Y Agustín Eliminado Bueno amigos Entonces Queda Jordi Queda Peppa Y queda Stephanie Quedan Tres Más Y ya 700 dólares Al que quiera Salirse Ahorita Mismo Wow 700 Yo me voy Adiós Bueno Bueno Hay otra Eliminada Bueno Falta Jordi Stephanie 90 dólares Quiero ir al baño Bien feo Yo ya me voy Vean chicos Pues Acaba de ganar Jordi Y pues Jordi Te quieres salir Por 900 Nope Bueno El se queda Sus mil dólares Bueno Jordi Como tú eres El último De este reto Si logras Subir esa Torre Y Tocas Ahí arriba Ganas Pero si Si te caes Pero lo vuelves A hacer Y lo haces Te quedas Sin dinero Ay Debo de tratar Mi mejor Bueno amigos Pues Ya ganó Jordi Tentos Mil dólares Si Pues bueno amigos Hasta aquí Ya terminó El video Primer Eliminado Abraham Último Pues fue Jordi Pero bueno amigos Si les gustó este video Denle like Suscribanse al canal Activa la campanita De notificaciones Para que nunca se pierdan Ninguna notificación Y bueno amigos Hasta la próxima Bye